Cierto, y en realidad es que como que nos volvemos un poco, se puede utilizar la palabra vago o lazy, nos volvemos un poquito vagos, ¿no? ¿Cómo se deletrea? ¿Para qué me voy a molestar? Pongo corrector, ¡ah! Se pone así. Y es cierto, y lo que ocurre es que realmente nos falla esa parte, ya vi tu mano, nos falla esa parte de decir, bueno, de hacer ese proceso de pensamiento, de cómo se procesa esta palabra, cómo se escribe. Y vamos a hablar un poquito de ello más adelante, pero realmente las palabras, lo que más utilizamos es la visualización. Incluso pensamos, ok, estamos visualizando realmente cuando estamos utilizando el corrector, pero no lo estamos haciendo, porque el corrector lo está haciendo por nosotros. Entonces realmente no es un acto que nosotros lo controlamos, es el corrector lo que nos controla a nosotros, es el que está haciendo, digámoslo así. El corrector es el que está visualizando la palabra, no nosotros. Nosotros no la estamos visualizando. Y es todo, de eso todos pecamos. No nos pongamos aquí, todos pecamos de eso. Pero ¿qué es lo que ocurre con eso? Que automáticamente, sin darnos cuenta, todo eso se nos está, ¿qué? Inconscientemente se nos está grabando. Se nos está grabando y luego a la hora de escribir, ¿qué es lo que ocurre? Ponemos, ¿qué? Lo que normalmente escribimos en un texto. A veces sin darnos cuenta, a veces luego cuando volvemos a leerlo, hasta que llega un momento que te parece normal, ¿no? No sé. ¿Creamos malos hábitos? Sí, creamos malos hábitos. Y hay palabras que uno ya llega un momento que hasta duda. Bueno, vamos a ver.